Muy buenas noches, si estás en DeFi, esto te interesa. Además tenemos análisis en profundidad hoy de Solana y XRP. Les ha tocado a ellos qué les vamos a hacer. Por otra parte, los ETF ayer viernes se portaron muy bien y vamos a ver el cierre ese gap que se está generando entre los futuros del CME y nuestros presentes o nuestro spot. En fin, venga, que no me enrollo más, que si no me decís lo que... que esto de qué va, que de qué va, que si esto va de analizar que tú morías o de contarme tu vida, que no, pues va de lo que a mí me apetece porque para eso es mi canal, el que no lo quiera ver, pues oye, pues puede ir a otro canal, si no hay ningún problema. Cada uno se expresa como quiere, como debe, si esto es así. Entonces, bueno, yo lo hago como creo conveniente. Como a mí mejor se me da y como, bueno, pues el que me quiera aguantar, que me aguante y el que no, pues que no me aguante. Y sí, para eso está. Libertad, libertad, grita, libertad, lo que es gente que no os gusta, yo no sé por qué. En fin, decía William Shakespeare, ¿no? Que el aprendizaje es un simple apéndice de nosotros mismos. Dondequiera que estemos, también está nuestro aprendizaje y todo lo que hemos aprendido y todo lo que hemos experimentado. Ahora bien, si no tenemos ni para joelar idea, dondequiera que va, hacemos el ridículo. Comenzamos. Bueno, pues estamos por aquí, importante, ¿vale? De lo que el rescatado así, el DEFI podía tener dificultades para seguir descentralizada tras la nueva ley de la Unión Europea. Os recuerdo que el reglamento MICA sobre el mercado de equitativos de la Unión va a entrar en vigor a finales del 24. Exigirá que los protocolos DEFI se adhieran a los mismos requisitos de concesión de licencias, bla, 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 bla. Vamos a ver, vamos a ver. A ver, todos los exchanges que estén dentro de la Unión Europea pues tendrán que cumplir esto. Pero los que estén fuera... En fin, también para... Ya sabéis que hay muchísimas opciones totalmente legales para seguir trabajando con exchanges fuera de la Unión Europea. Totalmente legales. En fin, más cositas. Vamos al mercado. Porque es que si no... Bueno, a ver, importante, ¿eh? Los números, por cierto, de los ETFs de ayer, muy buenos, ¿vale? Que BlackRock siguió comprando. Pidelity hasta que se sale. Y bueno, en general, muy bien. Y muy positivo también, Grayscale, tres días seguidos en positivo. Esto es algo que no se había visto. Esto es algo que todavía no habíamos visto. Es la primera vez que se produce una suma total de 221,5. Bueno, pues un muy buen dinerito se está moviendo ahí. Se está guardando. Si está ahí, no está en el mercado. Menos liquidez en Bitcoin. En Bitcoin. Bien, Bitcoin. ¿Qué pasa con él? Pues de momento está, después de esos pequeños impulsos que hemos tenido aquí, pim, pam, tomadas, grasitos, pues haciendo una banderita que está ascendiendo. Eso no está mal. Va despacito, tranquilo. Ahora, bueno, pues llevamos unas cuantas velitas de 4 horas en una zona. Recuerdo que cerramos los futuros del CME, perdón, en 67.250 aproximadamente. Así que, bueno, de momento, de momento, en este momento, tenemos un gap pequeñito de 350 dólares. Hemos estado un poquito más abajo. Vamos a estar tonteando. Quizás en cualquier momento pueda haber una bajadita para luego, bueno, seguir, cerrar y seguir al alza. Vamos a ver cómo se desarrolla el día lunes, que bueno, ya sabéis que suele ser un poquito flojo, suele tener menos volumen, pero de momento todo este movimiento no tiene mala pinta. Ahora bien, estamos en una zona de resistencia básica. Este máximo es la zona que tenemos que romper. Y hay que romperlo y hay que romperlo con claridad. Es decir, no me vale romperlo por los céntimos, que ya en las mechas han pasado. Ya lo hemos roto. No, 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 señores. Esto no es romper. Romper es romper. Que se vea claro. Vale, por lo menos irnos a la zona de 67, 850. Al menos. Y no sería una gran ruptura, pero bueno, se ha roto, se ha rompido, como dice mi nieta. Bien, vamos a el Total Market, que bueno, de momento, después de la subida del viernes, hoy sábado, sábado, está planito. Bien, eso es bueno. Y la dominancia de Bitcoin, que ahí la tenemos. Verde, que te quiero verde. Así que bueno, en principio, bueno, espera, que esto está semanal, hoy estará roja, ¿no? Efectivamente, rojita. Será semanal. Lo lógico es que nos vengamos otra vez a esta línea de tendencia, a volver a probarla, si no, bueno, debería empezar a rebotar a partir del lunes. Se está apoyando en esta zonita que tenemos aquí, lo que no es importante, lo importante es que vaya a la zona de 57. Mi camino, ya sabéis cuál es, lo que yo pienso, lo que yo creo, que esa confluencia entre la línea de tendencia del todo del mundo mundial, más resistencia horizontal. Ahora que ahí nos paremos, si la rompemos, va a ser brutal. Pero, bueno, eso no deja de ser dominancia. Por otra parte, las altcoins, ¿qué pasa con las altcoins? Bueno, mira, Ripple, ahora vamos a ver XRP, y vamos a ver Solana, las dos, en profundidad, igual que, bueno, pues cada día le tocará a una o dos criptos, dependiendo del tiempo que tenga, y de cómo vaya la cosa. Y para que vayamos repasando un poquito todo, si todos os podéis hacer una idea de hasta dónde pueden proyectarse. Bien, de momento, hoy como parte negativa, tenemos a Cef, Neblio, que sigo con otro 20%, está metiendo latigazos importantes, Sers, Beretta, People, Rute, HTR, PP, que baja un 7%, bueno, algo normal, vamos a ponerse en diario, si lo vemos mejor, dentro de lo que está haciendo, pues es lógico, está que se sale, tremendo, Cere, los Preser, también un 5%, Atlas, un 428, One Earth, Tone, también baja un 385, poca chicha, algo normal, y vamos al lado positivo, que hay unos poquitos, no es que sea mucho lo que hay, vale, está todo como muy plana, ¿no? Tenemos a Phantom, un 14%, lo está haciendo bien, esa resistencia tiene que romperla, eso sería lo ideal, a ver si es capaz de romperla, o consolidar, antes de terminar de romper, sería muy muy bueno, también, RSR, TRB, 1079, por esa zona de máximos, Coti, también un 866, bueno, mínimos ascendentes, Zelpon, 592, igual, está en una zona muy muy interesante, muy importante, Uniswap, Uniswap, un poquito menos, pero bueno, todas las principales, yo creo que van a llegar sin problema, Bit2M1, 421, Velas también está ahí con un 366, qué pena lo de Velas, porque Velas era un proyecto muy bueno, y bueno, pues al final, quien con niños acuesta, pues ya sabía lo que pasa, ¿no? Y a ver si son capaces de salir, Nakamoto Games, un 278, está en una zona de soporte importante, PON Hydra, y bueno, poca a poca chicha, el resto está que todo como muy plano, PORIS sube un poquito, Bit2M1, un poquito, Solana, venga, Solana, que es de las dos Marías que vamos a ver en el día de hoy, tengo un mogollón de líneas en esta gráfica, pero lo que quiero es ocultar todos estos dibujos, ahora cuando quiera pintar seguro que me va a tocar las narices, pero bueno, en principio lo que quiero ver son dos zonas, una es súper importante como posible zona de soporte, que para mí es este pivote, en realidad es una zona que viene desde este apoyo que tenemos aquí, de septiembre del 21, esta caída que hubo aquí, este máximo que hubo aquí, en abril del 22, ¿vale? Toque, toque, eso es clave, zona hasta este otro pivote, que tenemos de diciembre del 23, y toda esta zona en la que ha estado peleando por superar, es clave, clave, es decir, la zona de 138, más o menos, nos podemos tirar una línea en torno a 136, 138, ¿vale? Y vamos a decir que va desde 145 hasta más o menos 130, ¿vale? Esos 15 dólares son clave, son clave, mantenerlos es clave. Ahora, ¿qué necesitamos? Pasar este máximo anterior para ir, plaz, a por el histórico, 262, ¿sí? Entonces, una vez rota claramente la zona de 200, 210, pum, a por el máximo histórico, ahí a los 250, 260. Ahora, proyección de mínimos, ¿vale? Que tenemos aquí, voy a tirarlo desde aquí, hasta nuestro máximo anterior, que está ahí, ¿vale? Vamos a ocultar dibujos, no todo, quiero ocultar solamente, ah, bueno, es que me oculta también el indicador, bueno, es que tengo muchísimas líneas, porque yo la tradeo muchísimo, pero muchísimo. No es solamente, no solamente me interesa como, bueno, pues un trading de medio plazo, por así decirlo, sino que me interesa mogollón el trading que hago, swing trading, ¿vale? Bien, TP1, venga, vamos a marcarlo, es un TP1 global, y vamos a marcar también el TP2 global, esto como proyección, yo creo que tanto al 1 como al 2 van a llegar, prácticamente todas, por lo menos todas, todas las principales, como poco, ¿vale? El TP2, ya sabéis que no tengo un puesto como global, vamos a ponerlo como TP2 normal. En principio, ¿qué significaría esto que acabamos de marcar? Pues que desde la zona en la que estamos, más o menos, hasta ese TP1 global, que es el objetivo mínimo principal del ciclo, a la parte inferior, todavía nos quedaría un 109%, no está nada mal, a la parte superior estaríamos hablando de un 137%, ¿vale? Eso sería en torno a los 400 dólares. ¿Crees que va a llegar Solana a 400 dólares este ciclo? Yo creo que sí. Ahora bien, desde donde estamos al TP2, una proyección ya un poco posterior, que yo creo plausible, bastante plausible, estaríamos hablando, a ver si me deja, a ver, ahora, de un 250%, ¿vale? En la parte superior ya estaríamos hablando de un 286%, zona de 600 dólares, lo veo bastante plausible, en el momento actual, pues de hacer un tres y pico, ¿vale? Estaría bastante bien, bastante bien. Creo que es bastante probable, ¿vale? Por temporalidad, por muchas cosas, y por qué Solana. ¿Hay gente que lo está hablando de dispararse a mil y pico? No lo sé, ¿vale? No lo sé, yo simplemente, yo hago los cálculos que me hago cada ciclo, los TP1 globales se suelen cumplir, sobre todo en el tema de la mayoría de las altcoins, por ejemplo, en BNB se me quedó por poquito, que se cumpliera este ciclo, en Bitcoin me equivoqué, pues eso, marqué 178, 100, no, sí, 178, perdón, 78.000 dólares, no llegamos por los pelos, se me suelen cumplir bastante bien, y son zonas bastante amplias, pero, en principio, creo que la zona de los 400 la vamos a ver, y, muy probablemente, la de los 600 también. Esto, en cuanto a Solana, evidentemente, no va a ser un camino de rosas, va a depender también mucho de lo que haga Bitcoin, y, yo me anotaría, vamos a ocultar, los dibujos, yo me anotaría muy bien la zona que acabamos de marcar, en torno a los 145 hasta los 130, y un soporte importantísimo, es toda esta zona que tenemos aquí abajo, en 77, son las zonas, dos zonas clave, que yo creo que no se deberían de perder, a partir de ahí, pues, yo que sé, ya cada uno debería de tomar nota, entre los 120, 130, hasta los 145, 150, creo que esa zona es clave. Una vez superada los 210, en lo máximo histórico, yo creo que se lo va a comer bastante rápido, a partir de ahí, entramos en terreno desconocido, por eso, decir, bueno, creo que hacer un 100%, ahora mismo, creo que es un lujo, y hacer ya un 200 y pico, un 300% ya va a ser la pera limonera, que creo que se van a hacer, sí, pero claro, mis predicciones, lo que yo creo, sobre Solana, va más allá, y tampoco me quiero volver loco, tener en cuenta que desde mínimos, hemos hecho ya un 2436, desde este mínimo, que se marcó aquí, en diciembre del 22, ¿vale? Entonces, yo creo que hay gente que está diciendo, ¿cuánto más va a subir? No vamos a subir, Solana no va a hacer, ¿cómo no va a hacer? Solana ya ha hecho, el otro problema es que la gente ha entrado aquí, entrado aquí, entrado aquí, entrado aquí, entonces, esto no es comprar la caída, ¿sí? ¿vale? Comprar la caída, cuando llegue un cripto invierno, nos venimos a semanal, ¿vale? Y ahí es donde podemos ver, dónde comprar la caída, ¿vale? Los que sois alumnos, yo ya os he dado alguna vez números, ¿vale? RSI, para dónde empezar a comprar la caída, o sea, a partir de ahí ya cada uno que, bueno, pues que tome nota y haga lo que quiera conveniente, evidentemente reflejado siempre, sobre todo en Bitcoin, que es el rey, es el que tiene la máxima, eh, dominancia en el mercado, entonces, fijándonos en eso, a partir de ahí, podríamos tomar decisiones muy claras, muy, muy, muy claras en el resto. Y si vamos a comprar caída, no podemos comprar aquí, no podemos comprar aquí, no podemos comprar aquí, ¿vale? Tenemos que ir a comprar un poquito más abajo, ¿no? Más o menos tenemos una zona bastante plausible, en la que empezar a comprar. Empezar a comprar. Claro, no es lo mismo, si tú desde aquí, empiezas, compro, 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 y encima es comprar en la subida, pero bueno, compras, compras para mejores posiciones, porque te pones nervioso, y no aguantas la temporalidad de un cripto, invierno, claro, cuando llegan las oportunidades buenas, no tienes dinero, sin embargo, si empiezas, por ejemplo, en toda esta zona a comprar, ¿vale? Como está muy plana, pues tampoco vas a comprar demasiado en esta zona, con la siguiente caída ya comprarás, y luego ya puedes subir mejor. Y esto, pues bueno, hay zonas muy claras para empezar a comprarlo, pero bueno, eso ya es una cosa que va con la formación, va de la mano de la formación. Por cierto, los que queráis, a mediados de junio, ¿vale? En torno al 14 de junio, 15 de junio, será cuando haga ese webinar, en el cual, bueno, pues os explicaré todo lo que entra dentro del plan formativo que estamos generando, vas a tener la posibilidad de pasar de 3.000 a 1.000.000, y no esté coña, no es ninguna exageración, ni es nada, en un año, pero bueno, eso va a depender de ti, no va a depender solamente de mí, de lo que os enseñemos, y de lo que podáis generar y gestionar. Bien, esto en cuanto a Solana, de momento, los soportes los hemos visto, las proyecciones las hemos visto también, vámonos a XRP, vamos a ponerlo por nombre, vamos a XRP, creo que es otro de los grandes que está un poco joididillo, ¿vale? Evidentemente habrá gente que me diga, no, hay otras que están peor, sí, bueno, pocas, pocas, ¿vale? Pocas están peor, vamos a mirarlo, contra, bueno, da igual, yo creo que es mejor para, para ver bien Ripple, yo creo que hay que ponerlo contra el dólar, porque en contra del títer tenemos menos antigüedad y, bueno, pues, ¿por qué? Porque el esquema es clarísimo, veis que tenemos una zona de acumulación brutal, un impulso tremendo, otra zona de acumulación brutal, el impulso que le pueda venir es tremendo, son de las que más han sufrido a lo largo del ciclo, pero es que no es algo nuevo, es decir, el ciclo pasado, ¿vale? Aquí en, en el ciclo de 16, hasta que metió el pepinazo al 18, pasó algo parecido, muy, muy similar y como yo os he dicho varias veces, para mí el ciclo que estamos generando esta vez es muy similar a este, al menos en Bitcoin, con lo cual, tengo que pensar que las monedas tan antiguas también tienen ese mismo reflejo. Ahora bien, que evidentemente en el ciclo, en este otro ciclo, en el ciclo pasado, bueno, subió nada más, un 1724%, solamente, bueno, pues claro, evidentemente es un hándicap, ¿no? a la hora de decir, bueno, pues qué hago, meto más Ripple, meto menos Ripple, yo en principio, o lo que digo siempre, un buen equilibrio de cartera, ¿dónde está? Joder, en la dominancia, ¿cuánta dominancia tiene una crypto? Ahí está, ahora, nuestras preferencias, nuestros errores humanos, nuestra codicia, muchas veces nos hace tomar decisiones, en base a, guau, es que esto se va a proyectar más, voy a meter más dinero aquí, yo creo que es un error, ahora bien, de vez en cuando, o algún riesgo, pues hay que coger, o sea, eso nos mola, va de la mano de nosotros, y yo sé que, estoy seguro que todos, yo también, tenemos carteras, en algún punto, de desequilibrio, con alguna altcoin, de la que tenemos una preferencia, porque creemos que puede tener, una proyección mayor, esto es así, esto no ha pasado siempre, y va a pasar siempre, ¿no? Entonces, bueno, tenerlo en cuenta simplemente, como podéis ver, el triángulo que tengo marcado, en Ripple, es muy importante, la zona horizontal, que tengo marcada también, porque es, este apoyo que hubo, que al final, después de intentar volver a alzar, dos veces, apoyo, soporte importantísimo, lo perdimos, resistencia, 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 lo hemos intentado pasar, estamos peleando, cosiéndolo ahora mismo, en el momento que podamos romper eso, esa línea de tendencia, que tenemos aquí, nos vamos a, rápidamente, rápidamente, primero, zona de 1.30, evidentemente la zona de 1, 1.30, 1.90, y ya, plaz, los 3.22, hay gente que duda, de que Ripple pueda llegar a los 3.22, si tiene un buen impulso, y tiene, Ripple tiene una comunidad enorme, tiene inversores importantes, vemos que el volumen ha bajado mucho, ya sabemos que bueno, igual que con el tema de la SEC, subió mucho, o tú ha tenido bastante volumen, pero esto es una zona de acumulación, bueno, ahora está, la gente ni lo vende, ni se trae a poco, en el momento que haya en Bullrun, no me cabe duda, que por lo menos a los 2 pavetes va a llegar, 2 pavetes significa hacer 1 por 4, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos desde, donde estamos, hasta lo que sería, este máximo anterior, un 2.81, y al TP1 global, la parte inferior, tenemos un 782%, al máximo histórico, tenemos un 540%, ¿vale? Que sería este punto que tenemos aquí, ¿es mucho, es poco? Yo no lo sé, pero, yo creo que sí puede llegar, es mi opinión, vuelvo a repetir, son mediciones, que muchas veces, algunas veces salen, otras veces no salen, pero como norma general, me han salido siempre, siempre lo trabajo así, y oye, de momento, vuelvo a insistir, estamos en un punto, del ciclo que todavía, falta lo gordo, lo gordo está por venir, entonces, si tienes capital, personalmente, a mí no me da pena, cuando tengo capital suficiente, acumular de una, un poquito de una, un poquito de otra, sabéis que tenemos una cartera pública, esa cartera pública, ahora mismo, os voy a decir exactamente, en qué porcentaje está, he cambiado, equipos, y por eso, tengo que andar mirando, el móvil, porque, bueno, pues, he puesto un punch, más de seguridad, no sé, estamos en un 30, y, 33, 32% de beneficio, a pesar de que, el retroceso que ha habido, de la sala, pues esa cartera, no ha estado en pérdidas, y sigue en un 32% de beneficio, ahora mismo, vale, o sea, no está mal, bueno, hay gente que dirá, vaya mierda, bueno, no sé, tiene su objetivo, esa cartera, y llegará, llegará, en fin, en cuanto a, XRP, soporte, aquí está bastante claro, veis, toda esta zona que hay aquí, de apoyos, resistencias, soportes, zona de los 29,30, no debe perderla, bajo ningún concepto, el día que la pierda, pues ya sabéis, ahora vamos a la mierda, evidentemente, desde el 52% hasta esa zona de soporte, estamos hablando de una caída de un 43%, bastante plausible, bastante posible, más hemos caído, vale, de hecho, desde esta noticia, esta caída, ha habido un 85% de caída, claro, así no se ve bien, ¿por qué? porque, como siempre, estamos en un gráfico logarítmico, si no vamos a un gráfico normal, vemos cómo fue, puntazo, caída, y esta otra caída, fijaros, vale, que parecía que no era mucho, pues sí, es un 85%, entonces ahora estamos tonteando ahí, para intentar ir ahí, a esa zona superior, es un montón, es un montón, y es mucho dinero el que se tiene que mover, vale, volvemos al logarítmico, esto es la realidad del gráfico, vale, entonces, bueno, yo creo que es probable, vale, ahora ya dependerá de que cada uno, como quiera, equilibrar su cartera, o desequilibrarla, ya está, no hay más, vale, yo cada día, seguiré haciendo un análisis por la tarde, de dos de estas altcoins, y, también quiero ver Tita, AKT, UMA, BIM, entonces, Tita, me lo habéis pedido, de dos por aquí, Tita, 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 venga, Tita para mí es una, una Tita favorita, me gusta bastante, ya lo sabéis, de momento el retroceso, después del impulso que ha tenido, es un retroceso totalmente normal, si nos vamos, a mirar, este último impulso, vale, vemos que estamos en la zona de Golden Pocket, que no la ha perdido en ningún momento, la tocó, la tocó, la tocó, aquí está, ha entrado dentro de ella, y aquí ha rebotado justo en ella, ahora, ¿qué pasa? que tiene que ir a la zona del 50% e intentar romperla, donde tenemos también esa otra línea de tendencia, estamos en semanal, si nos vamos a diario, podemos ver como ese retroceso que ha estado, ¿veis? Golden Pocket en diario varias veces, Golden Pocket nuevamente en diario, otra vez para arriba, Golden Pocket nuevamente, otra vez para arriba, vale, y hay que ir a la zona del 50%, que es la zona azul, vale, para romper esa línea de tendencia, que es la que tenemos que reventar de una vez por todas, eso va a depender de que la semana que viene, probablemente se pueda romper, si Bitcoin, si Bitcoin sigue en el camino ascendente en el que tiene, fijaros como, después de toda esta caída, tuvimos aquí un bloque verde súper importante, que vemos en la LERGE, hemos estado una, dos y tres veces por debajo de la línea de puntos verdes, eso nos indica una caída sostenida, y ahora, ¿qué hace falta? pues la línea de puntos rojos, con un montículo verde, empezar a pasarla, tener un impulso en condiciones, y yo creo que ya va siendo hora, por temporalidades, y por cómo se comporta, de tener esa zona verde, ¿veis? que tenemos, hemos ido teniendo, pues, zonas muy rojillas, que han estado cayendo bastante, un poquito de verde, bastante rojo, un poquito de verde, ahora ya, mucho verde, un poco de rojo, mucho verde, un poco más de rojo, ahora le toca a un campo verde, hombre, para irse por lo menos a 0,38, a los 2,70, yo creo que estaría bastante bien, y bueno, a partir de ahí, ahora es consolidar, intentar ir a la zona de resistencia, de los 3,85, que, que bueno, puede darse, ahora bien, máximos, vamos a ponerlos en semanal, porque yo el TP1 global, ya lo tengo marcado, no en vano, pues lo que he dicho, es una de mis favoritas, y, estamos hablando de la zona de 20 dólares, 21 dólares, hasta los 24 y medio, ¿vale? Entonces, yo creo que los 20 dólares, lo vamos a ver, su máximo está en 15, es un buen porcentaje, parece que no, pero es un buen porcentaje, y desde donde estamos, hasta el máximo histórico, estamos hablando de un 600% todavía, y hasta la parte baja del TP1 global, un 876%, esa es la proyección, que yo creo para Tita, soporte, y soporte natural, está en el 1,65, ¿vale? Es decir, veis esta zona de apoyos que hay aquí, soporte, soporte, que fueron, esta zona de resistencias también, entonces, es una zona súper importante, pero, es el escalón en el que nos encontramos ahora, con lo cual, esta ruptura, con apoyos, que la perdimos, y fue una resistencia, ahora mismo debe ser el soporte, madre, para no perder, 1,61, se puede perder como una mecha, se puede perder, no debemos de perderlo, de forma clara, ¿vale? 1,61, 1,60 más o menos, no perder, ¿vale? Es lo único que hay que vigilar, en este caso, vemos que la línea de tendencia, de mínimos, RSI, en semanal, es, ¿veis? Un mínimo, otro mínimo, son mínimos ascendentes, eso es bastante bueno, y bueno, pues en diario, ahora lo que toca, después de esta zona, en la que parece que, se resiste a seguir cayendo, después de estar cayendo, se resiste a estar cayendo, que hace una zona horizontal, con, bueno, pues intentar hacer mínimos ascendentes, necesitamos entrar en máximos ascendentes, nada más, en el momento, empezamos a romper algún máximo, pues podremos ver, algo, algo mejor en cita, y si no, pues bueno, tenemos oportunidad de comprar, yo la sigo acumulando, es una de las que, si cae, de la zona de soporte, mientras no caiga ahora mismo, de los dos, hacia abajo, no, para mí no tiene ningún interés de compra, más posiciones largas, pero sí que es cierto, que en el momento, que si lo perdiese, sería, para mí, una oportunidad, muy buena de compra, por la posibilidad, de revalorización que tiene, evidentemente, entendiendo totalmente el riesgo, que corremos con cualquier altcoin, desde aquí, hasta la zona de resistencia, que está, la tenemos en la zona de los cuatro, aproximadamente, tenemos un 78% de beneficio, solo, en ese movimiento, así que, bueno, creo que es bastante interesante, como para tenerla en cuenta, por otra parte, BIM, BIM, si la tengo, es muy nueva, vale, es un token muy, muy nuevo, pero, pero, bueno, me llama la atención, poco histórico, aquí tampoco es realmente, como, técnico poca leche, pero si en cuatro horas, podemos observar, como hemos tenido, mínimos descendentes, una línea de tendencia, una cuña, que se ha roto, se ha intentado hacer un pullback, a la zona, no descartemos que, podamos ir a mínimos, vale, y si aquí hace un doble suelo, también, irnos para arriba, hay veces que estas, y más claro, teniendo tan poquito de histórico, dependemos totalmente, de cómo vaya el mercado, si el mercado va bien, iremos haciendo una, una, una ascendente, eh, tiene RSI de suela, para poder hacerlo, pero, si no, podemos estar ahora, tonteando un poquito, hasta que llegue a un punto, en el que haga, un suelo, y dos suelos, y a partir de aquí, pam, 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 en el momento que tengamos, la ruptura de esa zona, sería, eh, muy, muy buena, vale, más o menos, es un poco lo que yo creo, con BIM, luego tenemos, UMA, que UMA no la tengo, estoy seguro que no la tengo, así que, vamos a buscarla, UMA, EURUS, UMA, DOLAR, BIT STAMP, BIT STAMP, ah, en Kraken, mira, pues vamos a verlo en Kraken, vale, venga, UMA Kraken, taca, 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 vamos a ponerlo en diario, cuánto tiempo tiene UMA, bueno, es jovencita, nació en mayo del 22, luego tiene consolidación, toda esta zona, veis, como tenemos una zona de consolidación, una zona importantísima, este pepinazo, que llamó mucho la atención subió mogollón el volumen en esta zona, en toda esta zona desde que hizo este pepinazo, ha habido más volumen veis que aquí está todo como mucho más planito ha ido poco a poco imagino que habrán hecho sus campañas, lo que sea porque desconozco el proyecto ahora bien ¿qué ha pasado? pues vamos a ver cosas bastante claras, ¿vale? todas estas zonas que tenemos aquí de apoyos que luego fueron resistencias, resistencias, resistencias resistencias, se rompió se ha vuelto a apoyar en esa zona la da por válida y se va hacia arriba y además la da por válida de forma clara porque desde el mínimo marcado bueno, vamos a ir desde la zona en la que se ha retesteado hasta el máximo que ha hecho, es un 98% con lo cual, en estos momentos un 45%, yo creo que está más que retesteada la zona, y dada por buena a partir de ahí, claro, empieza a sufrir tiene que acumular este último subida, tiene que acumular un poquito y ir paso a paso a los 5.50 y después a la zona de 7 básicamente es lo que veo la condición que tiene tampoco tenemos un histórico genial y brutal y con un volumen tremendo para decir, oye pues esto puede ser así o así pero en principio zona de vigilancia 2.40 siguiente zona es en la que está ahora mismo aproximadamente pues veis este máximo que hay aquí que es una zona en la que se ha soportado varias veces entonces bueno si yo le tiro me ha apoyado, me ha apoyado lo he perdido lo he pasado bueno pues de momento soporte 3.35 y a partir de ahí bueno pues a intentar romper la zona de 5 que es donde tiene que que romper con claridad y con fuerza de mercado y con que tenga empiece a tener más volumen porque el volumen es es caca de la vaca ese es el problema ¿vale? por otra parte vamos a AKT AKT contra el dólar vamos a verlo venga que tenemos por aquí ¿vale? tenemos tenemos historia importante ¿vale? hice una zona de suelo esto ya esto veis por ejemplo en este caso ya vemos más consonancia con el resto de mercado cosa que es súper importante entonces lo primero que vemos un valor de esta manera la línea de tendencia clara clarísima ¿vale? esta esta es la esta es la madre del cordero esto es lo bueno ¿vale? línea de tendencia que tenga una línea de tendencia clara tenemos una segunda línea también bastante clara ¿sí? a partir de ahí vamos a soportes y resistencias evidentemente hay una zona bueno hay varias zonas ¿no? pero en principio tenemos aquí una zona muy clara ¿vale? estos son los cierres vamos a verlos los cierres están justo ahí ¿vale? de esa zona de cierres tenemos una resistencia dos resistencias se pasó se intentó retestear la zona fue al alza se nos vino la línea de tendencia a partir de aquí de esta zona histórica entramos en zona más desconocida pero vemos que lo ha hecho muy bien es decir aquí tuvo una, dos, tres ondas y una resistencia retroceso me voy al alza lo vuelvo a probar con una zona prácticamente en confluencia con línea de tendencia habéis probado línea de tendencia y zona horizontal a la perfección y para arriba creo que cuando llegue a esta zona es probable que venga a probar la línea de tendencia pero va a depender mucho del RSI todavía le queda camino entonces es bastante probable que la pruebe porque ya la probó con esta mecha entonces dijo uy no puedo bajo cojo la liquidez pero no hago un mínimo descendente con lo cual esto es muy positivo tiene muchísima fuerza volvemos al alza un pequeño retroceso volvemos al alza intentará atacar seguramente la semana que viene la zona de 6.17 si puede con ella se apoyará encima ¿vale? lo lógico lo guay lo ideal además como lo está haciendo técnicamente tan perfecto ¿vale? es que la pase y se apoye que luego en la zona de consolidación si el mercado está bien fenómeno pero si no se venga a apoyar en la línea de tendencia para luego ya seguir su camino otra vez o sea lo está haciendo muy muy bien está muy potente felicidades porque me parece que es un valor que además técnicamente como veis lo hace de libro lo hace de libro así que bueno en principio las las zonas de este último retroceso que tuvimos ¿vale? tenemos un impulso que nos manda a fíjate claro a la zona de 7.70 ¿vale? eso eso está ahí o sea que bueno ni tan mal también podemos ver ¿no? a ver porque yo quiero ver esta zona 50% de este impulso cayó se apoyó en la zona azul ahora 50% se ha vuelto a apoyar se ha ido escalando muy muy bien subió zona azul 50% cayó 50% le hizo resistencia volvió a caer zona de golden pocket subió 0.24 clavadito que es la línea roja volvió a apoyarse en 50% ha subido otra vez a 0.24 quizás se apoye nuevamente en 0.38 en 5.50 para luego ir a romper ya la resistencia en 6.20 está muy interesante está muy interesante técnicamente lo está haciendo muy 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 bien muy bien si vamos a los TPs globales desde el mínimo este que hubo aquí hasta este máximo el 1 está cumplido el 2 es la resistencia en la que está ahora mismo ¿vale? y el 3 estaría vamos a ponerlo aquí ¿vale? veis como justo la zona del TP2 donde está ahora se lo está haciendo muy muy bien el TP3 ya estamos hablando de zona de 9.26 y el 4 que yo creo que lo va a cumplir perfectamente es la zona de 11.5 así que bueno aquí está buena chicha y buena limonada tenemos aquí un 61% en el siguiente tenemos un 99% 99.100 y luego estamos en estamos en terreno completamente desconocido a partir de ahí hay que ir paso a paso es decir si yo cojo este retroceso y veo los impulsos que puede tener me está diciendo que en principio tenemos 8 11 que lo hemos visto en el 4 luego tenemos la zona de 14 y luego tenemos la zona de 17 hay pasta aquí en este valor en AKT hay bastante pasta no se cuente que es el proyecto no se la proyección que tiene en cuanto a fundamentales pero por técnico está muy 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 bien así que bueno cerramos por aquí espero que el vídeo se haya sido de utilidad que os haya gustado si os ha gustado pues darle un like y bueno a ver si Bitcoin la semana que viene nos da un poquito de alegría tiene pinta de que sí de que sí simplemente está reposando un poquito tiene que coger aire si no puede con esta resistencia ojito ojito porque lo importante sería hacer un mínimo ascendente vale tenemos un mínimo dos mínimos si no puede con esa resistencia de momento hay que caer pues lo ideal sería que cayese a la zona que ya ha probado una vez vale venir aquí buscar una zona de doble suelo recoger dinerito y volver a intentar el alza a por el TP1 así que bueno chicos chicas lo que digo siempre invertir como chacotela guardar liquidez y que la paciencia os acompañe chao la ciudad o no oh yo no 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 CC por Antarctica Films Argentina